Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. La paz sea sobre ti, amada prima. Sé fortalecida y bendecida. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija. Ten Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estoy seguro que vamos a celebrar este año con más corazón a nuestra madre que con ruido. Porque la pandemia nos está haciendo meternos dentro de nosotros para amar y amar a nuestra madre desde lo profundo de nuestro corazón en el silencio del Hijo que ama. María se encaminó presurosa a nuestro México. María se ha encaminado presurosa al corazón de cada uno de nosotros sus hijos. En esta semana en que hemos sido invitados a enderezar el camino para ir al Señor y a nuestros hermanos, qué mejor que enderezar el camino de la mano de nuestra madre, nuestra María de Guadalupe, nuestra Moronita del Tepeyac. Qué detalle del amor de Dios por nosotros. Ahí tienes a tu madre. Lo que el Señor dijo al apóstol San Juan en la cruz se ha cumplido de manera muy especial para nuestro pueblo de México. Ahí tienes a tu madre. Nosotros somos invitados hoy a contemplar y a gozar, a aceptar y agradecer este gran regalo del amor de Dios. Ahí tienes a tu madre. Gracias Señor Jesús por darnos a tu misma madre. Pero también estamos invitados a hacer de nuestros corazones y comunidades y familias ese templo, esa casita que nuestra madre quiere construir. Esa casita que nuestra madre sigue pidiendo hoy para que seamos una verdadera familia, para que seamos hermanos. Tenemos nosotros que imitar a María en su actitud de escucha, en su actitud de servicio, en esa actitud de esperanza y la fidelidad hasta el fin. María en la que está de pie siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso que todo en nosotros sea también como en ella, obra del Espíritu Santo. Que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, entonces como Juan Diego gocemos el amor de nuestra madre. Que seamos esos pequeñitos, esos gusanitos, que gozamos el amor de nuestra madre. Pero que también seamos mensajeros del amor de nuestra madre para que sigamos construyendo en la fraternidad esa casita que la Virgen María quiere para nuestro pueblo de México. Sobre todo en estos momentos difíciles, que la Virgen María nos ayude a vivir esa fraternidad solidaria de familia, de hijos de Dios. Renovemos cada día nuestro sí al Señor de la mano de María y dejémonos abrazar por ella. Que gocemos el amor de nuestra madre. Y para prepararnos para mañana domingo, quiero leerles algo de San Juan Crisóstomo. Para que siempre seamos ovejas y así gocemos del pastor y nunca seamos lobos. Porque el pastor solo pastorea ovejas, no lobos. Mientras somos ovejas, vencemos y superamos a los lobos. Aunque nos rodeen en gran número, pero si nos convertimos en lobos, entonces somos vencidos. Porque nos vemos privados de la protección del pastor. Porque nuestro pastor, este, no pastorea lobos, sino ovejas. San Juan Crisóstomo. Un abrazo y que la Virgen María nos ayude a ser ovejas. Que caminamos como rebaño bajo el Señor que es nuestro pastor. Bendiciones y gracias Jesús por ese gran regalo. Que detalle del amor de Dios para nosotros. Gracias Mamita María. Bendiciones.